Como un servicio social de Noticiete, tenemos a continuación información importante que usted debe tomar muy en cuenta acerca de menores que han desaparecido. Y la familia pues está esperando encontrarlos. La persona que usted está observando en su pantalla es el niño Ángel Alberto Chiquiex. Él tiene 10 años de edad, desapareció el 27 de abril en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. Y para que usted lo tome en cuenta, el día que desapareció, pues vestía camisa roja, pantalón negro, tenis blancos y mide 1,60 aproximadamente. Vamos directamente ya a conocer otros detalles en relación a los desaparecidos. Hablemos específicamente de personas que están desaparecidas. Jessica Anaí Guzmán Chiquiex, ella desapareció específicamente, estamos hablando de Jessica, el 27 de abril del año 2021. En la ciudad de Peronia, zona 8, Villanueva, Guatemala. Tiene 12 años y cualquier información usted la puede trasladar inmediatamente al 1546 de la alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde, su información es fundamental. Así es, tenemos también información de esta menor de edad de 16 años. Cuando se trata de Marta Brenda Lisbeth Zumzum, ella desapareció el 26 de abril y en la zona 5 de Quetzaltenango. Pues muy importante que usted tome en cuenta esta fotografía, mide 1,50 aproximadamente. Y para que usted también lo tome en cuenta, tiene un lunar negro en la mejilla del lado derecho. Si tiene información, comuníquese a los teléfonos de Alba Kenneth. Ahora bien, pasamos a la siguiente persona que también necesita de su información, Melanie Saray Solís López. Ella desapareció el 27 de abril de este año en la zona 7 de Misco, Guatemala. Tiene 17 años. Cualquier información usted puede rápidamente comunicarle al 1546 y al 110 de la Policía Nacional Civil. Gracias. 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 Gracias.